Chilapaz 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 Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Tú eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Saludando a los amigos de Yajalón Chiapaz Oye me grita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye me grita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Y en Chiapas se goza Riquísimo Riquísimo Saludando a los amigos de Sección La Toma Oye caballero Esto se goza Música 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 Saludando al señor Hugo Morales Música 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 Y también nos vamos Hasta allá Música Hasta Guatemala compadre No nos olvidamos Vamos a Santa Ana Música Música Bueno para los amigos de Yajalón Chiapaz Hay para todos Para los tropicaleros de Chiapaz Amigos músicos Amigos músicos Eso Música Gózalo mi tuxera chico Música Música Cacatarino Y sus mágicos El ritmo Música Otra vez Otra vez Suavecito Suavecito Música 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 Se acabó Se acabó Música 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 Gracias.